Voy a arrancar con las cosas tristes de este año que terminamos, son malas positivas, pero en estos días hicimos como una evaluación aquí y le pregunté a cada uno de los de la mesa qué les hizo falta este año, que no es en tristeza, yo puntualmente con usted tengo como dos cositas y yo quiero que usted de pronto me dé como alegría, primera gran tristeza de esta mesa, particularmente mía, es que 100 mil hectáreas, que no las quiten y que se vayan para otro departamento, me dio mucha tristeza, son nuestras, no son nuestras, ¿qué va a pasar con eso? Bueno, el asunto no es que se pongan tristes, el asunto es que uno tiene que luchar por salir adelante y creo que este año lo que hemos dado es una muestra de unidad de Antioquia, del amor que los antioqueños tenemos por esta tierra, recuerden que el gobierno nacional había negociado, o digámoslo así, entregarle al Chocó cerca de 100 mil hectáreas que son de Antioquia, firmaron un documento en el Chocó para levantar un paro, aquí recogimos casi un millón y medio de firmas en 10 días, eso es histórico, fuimos y llevamos a Bogotá, al Congreso de la República, a la Procuraduría, a la Fiscalía y el señor Presidente de la República, el Ministro del Interior salieron y dijeron, sigue siendo de Antioquia, tenemos toda la demanda ante el Consejo de Estado y hasta hoy esas 100 mil hectáreas siguen siendo de Antioquia. Pero ya no lo declaró municipio, el departamento del Chocó ya no lo declaró municipio. No, el Consejo de Estado le devolvió, le anuló la medida. Ah, eso sí. No, sigue siendo un corregimiento de Antioquia. Pero otra cosa importante, hace dos o tres meses, como que hubo una intriguita por debajo en la registraduría, entonces las mesas de votación de Belén de Bajirá y de los tres corregimientos de Turbo, las pusieron en el Chocó y nos fuimos nuevamente a pelear a la registraduría y ya salió la resolución donde eso vuelve a quedar en Antioquia. Es bueno. No, la vida, lo que pasa es que es una lucha, hay que tener carácter, hay que defender el departamento y así vamos a seguir en esta gobernación, nosotros vamos a pelear día y noche y que esté tranquilo Antioquia, que no nos vamos a dar quitar este pello.